¿Se acuerda? El día de ayer subí un video, el día de ayer, en el que Pedro Ferriz de Conn, si no lo ha visto, lo invito a que vea el video del día de ayer, miércoles, la verdad es que está muy bueno, créamelo, y bueno, ahí le dijimos lo que este barbajando de Pedro Ferriz de Conn comenta del presidente, que el presidente hace brujería y que hace magia negra, unas hartas estupideces que realmente nos dan risa más que otra cosa. Y bueno, mire, el presidente de la república hoy le responde precisamente a esa nota que sacamos nosotros el día de ayer, aquí en Canal 72 Noticias, y comentó él, antes era yo el rey del cash, luego el rey del acarreo, ahora resulta que soy el rey de la magia negra. Vamos a escuchar al presidente cómo se burla de Pedro Ferriz de Conn, porque la verdad es imperdible, se va usted a reír realmente porque el presidente es mucha pieza, le contesta al barbaján de Pedro Ferriz de Conn, vamos a escuchar.